hola amigas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal mi nombre es demian argento y ahora vamos a continuar reaccionando a este mundo apasionante del doblaje ahora yo sé que hay mucha mucho mucho conflicto muchos comentarios de hate hay de del castellano al latino que esto que el otro y hay una explicación realmente de por qué antes de ver este vídeo no quiero decir que hay una explicación de por qué realmente es tan malo el primer doblaje que hubo dragon ball de la época de los 90 en el castellano es que venía del francés y el francés es malísimo porque un tipo que no sabía japonés dijo si yo sé japonés y no sabía un carajo de japonés y dobló como se le cantó la serie españa agarró ese doblaje francés y fue el que él después dobló para el castellano entonces por eso le quedó tan malo ahora quiero decirles que no solamente el doblaje castellano dragon ball es malo sino que hay un montón más que los vamos a ir viendo de a poquito acá en este canal pero el día de hoy con la gente que tengo en el chat que le mandamos un beso muy muy grande a mark y a su hermana emily vamos a arrancar a reaccionar a estos momentos momentos de doblaje en castellano vamos a reloj y no está ordenado al tope si ahí está ahí está acá vamos abajo onda vital el onda vital es muy bueno ya a ver veamos que la voz de goku no tiene nada de emoción chicos es onda vital ya onda vital ya por dios todavía estoy percibiendo sus ondas vitales o sea ondas vitales valía para todo valía para aquí para el kamehameha de goku todo era onda vital la bola mágica se encuentra en el interior de la bola mágica y es probable que se encuentre ahí desde hace ya bastante escuchen esto escuchen esto escuchen esto escuchen esto escuchen esto por favor que escuchen bien esta traducción porque aparte de hablar como la mona dicen algo que no tiene nada de sentido que se encuentra en el interior la bola mágica se encuentra en el interior de de este iceberg 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 la bola mágica no bueno ahora que dice ahora es probable que se encuentre ahí desde hace ya bastantes siglos es probable que se encuentre ahí hace ya bastantes siglos hermano hermano pero si a todas hace un año o dos ya les habían reunido para pedir los deseos de qué me estás hablando de qué me estás hablando este este creo que es este momento es de cuándo es esto esto de si no me equivoco es de pico de la de macu cuando están enfrentándose a pico de la de macu o sea que ya habían pedido los deseos tengo que romper onda vital tiro boludo pobre la infancia y ahí no sabía qué droga decir está gritando rayo maléfico bueno los guerreros del espacio llegarán dentro de nueve meses son wanda el hijo de piccolo y tensian son wanda el hijo de piccolo pero por el amor de dios pero no había nadie que trabajará en esa época nadie quería trabajar o sea no había nadie que asesorará el pelotudo está diciendo lo que está diciendo pero flaco a ver aparte tipo hace memoria hace un par de capítulos estabas hablando de esa persona o sea vos tenés que saber que son wanda es el hijo de goku boludo es tu trabajo a esta persona hay que demandarla boludo me está tomando el pero este tipo tiene que estar preso cómo puede decir esto entendido eso no tiene sentido flaco estás leyendo una historia que voy a la ley de varias veces lo de piccolo y tensian son wanda el hijo de piccolo y tensian insecto malvado barbuja traidor asesino pinguino 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 eso es lo que eres piccolo nunca se puede vender la piel del oso antes de cazarlo déjame empezar a mí voy a acabar con estos insectos en menos de lo que canta un gallo esto es lo que se llama meterse en la boca del lobo y las malinas tu madre es una bruja y tiene verrugas jajajajaja si es me acuerdo de esta parte y le dice como vas a ver si hay madre le dicen nadie le dice lo que está diciendo a ver pero como sabes tú eso como lo has averiguado como pudiste saberlo quien te lo ha dicho golpe de caito es terrible el golpe de gaita pero acá no era golpe de caito aunque ese respeto te de eso hermano me caí en 2x3 golpe letal es el fin de que es el corte tengo que llegar al futuro tengo que llegar al futuro puedo asegurar que se, mi sexto sentido lo ha captado y ha reconocido sus vibraciones Llegó mi fin Eres el guerrero más poderoso Es el guerrero más fuerte de todos los tiempos Su nombre quedará en la historia Estamos perdidos Que deshonra para nuestro pueblo Te comeré de un bocado Este de nuestro pueblo aprendió a sufrir por el bien de los suyos Por eso conseguimos un ejército de hombres robustos y poderosos Y también por eso ganamos todos los combates si no creo que ganes pero me interesa lleno de ese inmenso poder te interesa dices metamorfosis 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 soy yo el que está allí que pasa es que tengo un doble imposible no puedo creerlo no simplemente me he apropiado de tu cuerpo de ahora en adelante me haré pasar por Goku pero eso es trampa no puedes hacerlo pero si soy yo quien rayos eres tu un doble imposible no puedo creerlo pero como ha explicado te cambié mi cuerpo por el tuyo para confundir al enemigo no tienes derecho a hacerlo eso es trampa no puedes hacerlo ahora comprendo por qué se hizo esta herida se acabó estoy perdido esta vez es el final no tengo ni fuerzas para volar no puede ser de verdad eres tu vas a quedarte con esa cara toda la vida no yo no quiero un padre así no 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 quiero estás muy feo muy feo en segundos puedo transformarme en super freezer y entonces me volveré sobre humano después de esta me volví sobre humano boludo pero si ya es un extraterrestre de que me estás hablando freezer segunda transformación freezer se convirtió en un ser sobre humano contra el que piccolo no puede luchar ahora si ahora lo recuerdo venga freezer si no me tienes miedo sal de donde estés ya basta no entiendo como ahora si lo recuerdo claro ahí freezer lo recuerda ¿entendés? si ahora lo recuerdo venga freezer si no me tienes miedo sal de donde estés ya basta ¿con qué derecho atacas a alguien que no es capaz de luchar? existe una norma que prohíbe Goku explica Freezer Sor en la norma del combate y a los guerreros atacar a quienes no pueden defenderse eh Vegeta está tan mal que ni siquiera puede moverse no creo que haga falta acabar con él dejaremos que se muera solo dejaremos dejaremos que se muera solo pero ¿qué es eso? parece una bola de fuego de fuego no así que ese miserable está intentando reunir la fuerza universal ahí está esa maldita bola de fuego que Goku ha creado para eliminarme es francamente bonita pero dudo que tenga algún efecto sobre mí es francamente bonita boludo pero yo quiero saber si estos doblajes son reales o me están trolleando quiero saber eso nada más intenta bajar intenta bajar este ya lo había visto es muy bueno intenta bajar traidor estás atacando a sangre fría es sobre humano es sobre humano nunca lograré vencerle pero boludo ya estábamos superando el tema este son todos sobre humanos ellos son el Saiyai vos sos un extraterrestre loco ¿entendés? el otro es un extraterrestre Namekiano o sea estoy algo preocupado tengo un mal presentimiento con respecto a Goku con respecto a Goku sé que son si son reales acá me están preguntando en chat son reales son reales boludo son reales yo no puedo creer un proceso que le hace redoblar las fuerzas pero no puedo olvidar que se está enfrentando a un monstruo no tiene posibilidades yo no sé o sea cómo lo sabe es imposible que lo sepa ni siquiera conoce a Freezer ni sabe nada de sus transformaciones y totalmente de acuerdo no sé un carajo boludo o sea yo digo a esta gente hay que hacerle una demanda judicial boludo o sea yo si fuera el el doblador que hizo esta serie directamente desaparecería del planeta me iría a vivir no sé a Fiji no sé desaparecería que nadie me conozca por favor yo no dije tal cosa pero imagina que Freezer haga una cuarta transformación él dijo que sólo podía hacer tres pero no podemos fiarnos pero cómo sabe todo eso o sea es verdad boludo está re loco este Roshi o sea chicos la puta madre les cagaron la infancia ¿crees que soy tan tonto como para dejarte huir de aquí? desplegaré toda la fuerza que hay en mí y no podrás resistir sabes muy bien que soy superior a ti ¿quieres que te mate antes de que el planeta explote? pero boludo acá lo que dice lo que dice Freezer es que va a hacer explotar el planeta porque él puede vivir en el espacio y Goku no boludo o sea no sé por qué dicen todas estas pelotudeces ¿te prefieres morir asado como un ternero? será mejor que no pongas el carro antes que los bueyes esto parece esto parece un jueguito de Steve Fighter boludo pero yo soy capaz de producir el fuego yo soy capaz de producir el fuego dice tienes delante de ti al ser más fuerte que existe la fuerza de mi espíritu domina los elementos hay sangre tus pequeños tropas no pueden hacerme nada Goku no te mueras no te mueras nunca no te mueras nunca adelante adelante esto es obsceno maestro ¿qué les ha pasado? oh Oh, 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 eso es, venga, izquierda, derecha, izquierda, vamos, lucha, así, así, muy bien, vamos, vamos, así, está muy bien, sigue, sigue, cuidado, bien, dole, dole, izquierda, derecha, sigue, no quiero más. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Está preparado? ¿De qué color? ¿De qué color es? ¿De qué color? Habla más alto. Dígame de qué color era el caballo blanco de Santiago. ¿De qué color era el caballo blanco de Santiago? ¿Pero qué le ha entrado? ¿Qué le pasa ahora? Está loco, completamente loco. Hay que detenerle, es peligroso. ¡Lo he conseguido! ¡Ve, este libro no funcionaría! ¡Bravo, bravo, bravo, Kinká! ¡Muy bien! ¡Qué ridículo! Qué ridículo, no, la verdad, malísimo, malísimo. Acá arrancaba otro justo. Bueno, nada, a ver, gracias a la gente que está en el chat, gracias por compartir este momento conmigo. La verdad, que yo, a ver, entiendo que por ahí haya venido mal un doblaje de Francia y que por eso hayan hecho mal el doblaje en España, pero hay cuestiones, hermano, que por favor, se van al pasto. Si vos estás siguiendo una historia, tu trabajo es leerlo, ¿no? Y hacer el doblaje. ¿Cómo vas a decir y no vas a poner una pega cuando decís, son Wanda, el hijo de Piccolo y Tenjin Han? ¿Pero vos me estás tomando el pelo, boludo? ¿Pero no te das cuenta de que estás diciendo una estupiza atómica? O sea, bueno, después, no te voy a decir lo del maestro Roger adivinando los poderes de Freezer, pero, la verdad que son mal... Pero, boludo, al final, voy a tener que decir la aposta, como dicen todos, que es malísimo, boludo. Y yo ya sé que ese es el doblaje de hace 30 años, 30 años no, ni en pedo, pues, 30 años no. Pero de hace 20 años, boludo, va, no sé, del 90. ¿Entendés? Pero, pero, ¿cómo pasa el tiempo, la puta madre? Pero a lo que voy es, no hay excusas, no hay excusas que valen. No hay excusas que valen, loco, le cagaron la vida a un montón de gente. Esa gente tiene que estar presa. Y quiero que me dejen abajo en su comentario qué opinan al respecto. Y ahora sí, amigas, amigos, si no están suscritos a mi canal, suscríbanse en este momento. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. 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 Gracias.